Vinieron aquí unas religiosas, sacerdotes, gente muy líder, que realmente supieron caminar con el pueblo, desarrollar liderazgo dentro del pueblo, y yo creo que su papel ha sido muy, muy importante. La mano de Dios, que Dios siempre inspira gente, pero la gente no siempre responde, pero en este caso sí, gente ha respondido, y como Moisés, para el pueblo de Israel, hemos tenido muchos Moiséses aquí en Vía El Salvador, y por eso el pueblo se ha superado. Padre, ¿qué recuerdos tiene del Padre José? Yo me encontré con él cuando regresó a Latinoamérica, estaba quedando en la casa de Santiago Apóstol en Barranco, y como venía los fines de semana aquí a celebrar misa en Vía El Salvador, en una oportunidad vino con él. Pero lo curioso es que él se fue al cardenal sin conocer a Villa, y se ofreció trabajar donde el cardenal le mandaría, y lo mandó aquí a Vía El Salvador, así nomás llegando de los Estados Unidos. El último momento de mi visita en Perú está aquí, aquí, en este pueblo joven, que se llama Villa del Salvador.